Hola, buen día. Dale likes a mis videos para que otras personas puedan beneficiarse con este contenido. Una pregunta. Rodrigo, ¿por qué cuando se hace un ritual de amor, los brujos, las personas que, los magos, recomiendan no tener contacto con el ex? La explicación es la siguiente. Porque hay que hacer algo como para moverle un poco el piso a tu ex. ¿A qué me refiero con esto? Tu ex se siente seguro, segura, porque sabe, entre otras cosas, que tú estás ahí pendiente, tú todos los días le envías mensajes, tú le dices todo el tiempo que quieres regresar, o sea, tú le das todas las seguridades. Empieza el ritual y tú dejas de tener contacto, dejas de ponerle likes en alguna red social, dejas de enviarle mensajes, dejas de repetir el mismo discurso que no ha dado resultado. ¿Cuál es ese discurso? Te amo, quiero volver contigo, mi vida sin ti no tiene sentido. Hay que hacer todo lo contrario. Entonces esto le mueve el piso a tu ex, la pone a pensar o lo pone a pensar. ¿Qué pasó que esa persona que me decía todos los días que quería estar conmigo, que me amaba, que su vida no tenía sentido sin mí, de pronto no me envía un mensaje más? Entro a la red social, no veo que publique nada en la red social. Entro al perfil de WhatsApp, puso una foto distinta a la de todos los días anteriores. Una foto que no entiendo, una foto que de pronto podría ser un sol surgiendo del horizonte. Eso significa renovación. Está raro, no me contesta, no me manda mensaje. Bueno, voy a chequearlo, entonces tu ex te manda un mensaje. Tú no le respondes. Antes le respondías en un segundo, ahora no le respondes. Te tomas cuatro horas y le contestás, pero le contestás con desinterés, con apatía. Entonces más tu ex va a pensar, algo está pasando. Quizá él conoció otra mujer, quizá ella conoció otro hombre, quizá se está cansando de mí. Y la persona se pone a pensar realmente que te puede perder. Entonces, para mí, el ritual mágico tiene que estar, si es posible, acompañado por la pérdida de contacto. No hablar. Contacto cero. Le dicen contacto cero. Por supuesto que en algunos casos es un poquito más difícil. Porque si las dos personas viven en la misma casa van a tener que cruzar palabras. Pero las palabras justas y necesarias. Ahora, también esto se hace para que el consultante que pide ayuda no cometa errores. Porque la ansiedad de la gente la lleva a cometer errores. Por ejemplo, la persona hace un ritual hoy y al otro día llama al ex para ver si el ritual dio resultado. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Rechazo de parte del ex. ¿Por qué rechazo si el ritual se hizo ayer? Porque tu ansiedad te lleva a hacer las cosas mal. A ponerle presión a la otra persona. A ver si te dice te amo porque ayer empezaste el ritual. Ese es el error que comete muchísima gente. Que me dice, Rodrigo, hice un ritual. Pero a los dos días llamé a mi ex y dice que el problema es tuyo. Las cosas requieren un tiempo. Si las cosas van a resultar, van a requerir un tiempo. Entonces, lo mejor es perder el contacto, no responder, no contactar. ¿Y qué hago mientras tanto? Tú tienes que trabajar en ti, en tu energía, en tus emociones. Porque algo está fallando en nuestro sistema mental que necesitamos todo el día comunicarnos con nuestro ex para decirle que lo amamos, que la amamos, que le vamos a hacer feliz la vida, etcétera, etcétera. En vez de enfocarnos en las cosas que nosotros debemos transmutar como personas. En vez de enfocarnos en las cosas que necesitamos cambiar. Pero es que el brujo no me explicó eso. Es que no todos los brujos van a trabajar ese aspecto. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, todos tenemos distintos niveles de aprendizaje. Entonces, si el brujo suyo, o usted por sí mismo, hizo el ritual, busque algo o alguien o alguna herramienta para el trabajo interior suyo. para poder transmutar, para cambiar energías negativas en positiva, para estar mejor con usted mismo o con usted mismo. Esta más o menos sería la explicación.